Si el Perú se pone las pilas y sacan la cabeza del rago y hacen lo que tienen que hacer, podríamos ser el Singapur de América del Sur sin ningún problema. ¿No es una exageración? No es una exageración, pero mira la cantidad, por ejemplo, de potencialidad de generación eléctrica que tenemos en el Perú. Eso debería ser una política pública del Estado, y lo vuelvo a repetir, lo repito, lo repito. Nosotros podríamos exportar energía, satisfacer todo nuestro país y exportarla hacia el exterior, sin ningún problema. Sí, es la eléctrica, es la eólica, es la solar. La aremotriz también, y la solar. Arequipa, por ejemplo. Arequipa, pues, es una mina de oro. El sol casi 325 días. Es impresionante. Es impresionante. Igual que Cajamarca, igual que Puro. Tiene zonas donde el sol está pero clavado para poder producir kilowatts y kilowatts y kilowatts. En extensiones inmensas, desierto y desierto. Eso si supone paneles solares, energía eólica, etc., puede generar una cantidad impresionante de energía. Y nosotros estamos peleando entre peruanos.